El autodenominado grupo de autodefensa El Machete Surgido en Panteló emitió un video en sus redes sociales para pronunciarse por la ejecución de dos personas en San Cristóbal de las Casas el pasado 5 de agosto en la colonia Nueva Esperanza. Pedirles de antemano a quien investiguen el homicidio de los ciudadanos Javier Ruiz N. y a su hijo José Ruiz N., los cuales fueron ejecutados el día viernes 05 de agosto en la colonia Nueva Esperanza, municipio de San Cristóbal de las Casas. Los oxizos eran personas inocentes, ya que ellos son originarios de la colonia Poló, municipio de Chenaló. Y los vecinos de esta colonia lo respaldan y lamentan este acto de cobardía que se cometió ante estos dos sujetos. El Machete aseguró que están identificados los que ejecutaron, dio nombres y apodos e incluso mencionó a quienes supuestamente financiaron para que se cometiera este artero crimen. Los actores intelectuales de este crimen se han dedicado siempre a realizar actos de violencia, lo cual hay 15 agentes rurales de Chenaló que son testigos y comentan que son originarios de la comunidad Xochitlucum. Son personas que se dedican al robo de vehículos en San Cristóbal y a la venta de drogas estupefacientes en cualquier lugar del estado. El grupo de autodefensa advirtió que capturarán a los criminales que forman parte del grupo Los Motonetos, a quienes les lanzó una advertencia. También queremos anunciarles a los Motonetos que tengan en cuenta este comunicado, ya que no deben integrar a personas que cometen homicidio a gente inocente. Sabemos que nosotros buscamos acabar con la corrupción y la injusticia que existe hoy en día. El Pueblo Unido jamás será vencido. El Machete no se había pronunciado desde el 9 de mayo, cuando cumplió un año de su levantamiento armado, el cual de acuerdo con su declaratoria fue con la finalidad de erradicar el crimen organizado que imperaba en Panteló. A ese grupo lo acusan de haber desaparecido a 21 personas que fueron secuestradas desde hace un año durante su alzamiento. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.